Arquíneos. Miranda sigue en el suelo la figura. Por eso la saca Miranda. ¡Uh, cortado! ¡Ah, la ceja! Yasmán y Duque fue. Quiero ver si hubo intención o fue un choque. Yasmán y Duque golpeó más veces a Neymar que toques. Con el codo, mirá. Lo va a cortar directamente. Como si tuviera el codo afilado. Arriba del ojo derecho. En la ceja derecha. Seguramente ese era el corte. Que ya Duque le había pegado en el primer tiempo a Neymar. Le pega ahora en el segundo y prácticamente no remató una vez al arco el delantero de Bolivia. Muy cortado en la ceja como si fuese un boxeador. Lo atiende a Neymar. Le van a tener que cambiar la casaca porque, mirá, mirá, mirá la imagen es... Va a recorrer el mundo esta imagen. Uno de los jugadores más populares que tiene el planeta. Ensangrentado. Es hora de que salga, ¿no? Ya. Ya está. Pero yo quiero verlo un poquito más. No, sí, yo también. Pero imagino a Tite. Está bien, no lo va a tener el próximo partido. Hace 4 o 5 minutos que no se juega. Brasil gana 4-0. Es el momento de William. Ya entró Firmino. Y se va a Neymar. O va a sonado, por supuesto. Es el emblema, la bandera.